Ya. Entonces, tu pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las personas que tenían ahorrados en índices o en soles? Pasó esto, se licuó. Ahora, si tú te quedaste con soles, ¿ok? Si tú no cambiaste, no escapaste de los soles, tus 200 millones ahora valen un pan. Eso es lo grave de la inflación. Por eso es que los países donde hay hiperinflación, inflación alta, 5.000%, 10.000%, 50.000%, 400.000% de inflación, es gente que se empobrece brutalmente. En el Perú, en los 80s, en el Perú, en los años 80s, hasta los 80s, hablábamos de dos, tres grupos sociales. El grupo A de altos ingresos, el grupo B de ingresos medios y el grupo C. Ok. Después de esta hiperinflación de 8.000% en los 90s, en adelante, hablamos del grupo A de altos ingresos, B de bajos ingresos, C. ¿Está bien? Y apareció la clase D, la clase E y hasta la clase F. ¿Qué cosa la F es pobreza extrema? Eso causa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las personas que estaban ahorrando en moneda nacional? Pasa esto. Si tú tenías ahorrado 200 millones, simplemente eso se licuaba. Por eso, la gente huyó del sol de oro y nos refugiamos en el Indy. Y de ahí, nos refugiamos en el nuevo sol. Pero en el Interim, el dinero cumple varias funciones. ¿No? El dinero cumple las funciones de ahorro, la función de endeudamiento, la función de unidad de cuenta, cumple la función de medio de cambio. Todo esto se perdió con el Indy. El Indy dejó de ser una unidad en la que la gente usaba. ¿Está bien? Y eso mismo pasó con él. Cuando la moneda pierde valor, cuando la moneda se deteriora, cuando la moneda se deteriora, todas estas funciones se pierden. El sol de oro dejó de servirnos para ahorrar. El sol de oro dejó de servirnos para tomar deudas, para contar y para no cambiar. Igual con el Indy. Todo esto se pierde. ¿Ok? Dice otra pregunta. ¿La riqueza real también sería igual, aunque se haya cambiado una nueva moneda? No, pues, porque lo que pasa es que justamente la riqueza real, tú la mides en términos de una denominación. Por ejemplo, tienes mil millones, mil millones, y aquí tienes el problema de los precios. En otras palabras, la riqueza real la vamos a expresar de la siguiente manera. A ver, voy a conversar un rato con, para que todos captemos esta pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Salamanca. Yo, profesor. Esa es la pregunta. Escúchame. Mira, el dinero es el dinero, o sea, el sol está compuesto de billetes y monedas, pero eso no significa nada en tanto no vea su poder de compra. ¿Qué quiero decir? Mira. Imagínate que tú tienes mil soles, ¿listo? Y la gaseosa cuesta dos soles, ¿ok? Una gaseosa de medio litro. Con mil soles, ¿cuántas gaseosas puedes comprar? Cada gaseosa está a dos soles, ¿no? Dos soles, sí. Quinientos. Ya, quinientos. Tu riqueza real es quinientos. Gaseosas. Esa es tu riqueza. Pregunta. ¿Y si el precio de la gaseosa sube a cuatro soles? Doscientos cincuenta, ¿no? Doscientos cincuenta. O sea, tu raro baja. Con tu riqueza medida en términos de bienes. ¿Qué pasó con tu riqueza real? Bajo. ¿A cuánto? A doscientos cincuenta. De quinientos a doscientos cincuenta. En cincuenta por ciento, ¿no? En cincuenta por ciento. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Y si la gaseosa sube a diez soles? Bajarías a cien, ¿no? O sea, de doscientos cincuenta a cien. Observa que te estoy poniendo ejemplos de inflación baja cien por ciento, doscientos por ciento. ¿Qué pasó con la riqueza real? ¿Está bien? De alguien que tenía doscientos millones en los años setentas. ¿Cuánto es su riqueza ahora? Ah, claro. Mucho menor, pues. Ya, pero ¿cuánto? Si tú tenías, si tú. O sea, con respecto a los precios. Tu riqueza real de doscientos millones de soles de oro de los setentas, ahora es un pan. Entonces, ¿qué pasa con la riqueza? La riqueza, si tu riqueza la dejas en soles, se licúa, desaparece. Por ello, la gente huyó, huye del sol. Nosotros huimos del sol de oro y nos refugiamos en el dólar. Se formó una nueva moneda, el inti. Se fue deteriorando. Huimos del inti y nos refugiamos nuevamente en el dólar. Y ahora el nuevo sol ha venido funcionando. Pero, cuando sube el tipo de cambio, es que la gente se está refugiando en otra moneda por la debilidad. ¿Ok? Ok, pero una duda. Diga. ¿El cambio de moneda es como que de un día para otro? ¿O es un proceso que dura tiempo? No. Así te dicen, ¿no? Lo que valía. O sea, ahora vamos a trabajar. El tema fue, estamos con soles de oro y desde ahora vamos a contar en intis. Ok. Pero igual el poder adquisitivo sería igual o no. Porque, o sea, originalmente con un millón de intis podrías comprar lo mismo que puedes comprar con mil intis. Exacto. Entonces, de un día para otro, el cambio de moneda per se mantendría la riqueza real igual o no. Igual de licuada. O sea, no sé si licuada. No entiendo lo de licuada. ¿A qué se refiere? Lo que te quiero decir es, imagina que tienes un millón de soles. ¿Está bien? Y el cambio de moneda simplemente va a decir que tú ya no tienes un millón de soles y ahora vas a tener mil intis. Ese es el cambio de moneda. Pero nada dice de tu poder de compra. El poder de compra, es decir, ¿cuánto necesitabas, cuánto tú necesitabas para comprar un carro? ¿Está bien? Imagínate que necesitabas 10 millones. ¿Está bien? Ahora, tú... ¿Está bien? Entonces, uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tú necesitarás para un carro... Es que el cambio de moneda es solo nominal. Lo que te dicen es, ya no vamos a usar soles, ahora vamos a usar intis. Pues este es el equivalente a un carro. ¿Está bien? Quítale diez, seis ceros, tú ahora vas a necesitar, ¿está bien? Entonces, un millón, un inti. Diez millones, ahora vas a necesitar diez intis. El tema es... Claro, pero por eso entonces, la riqueza real se mantendría igual, ¿o no? Por eso. Claro, la riqueza real se mantiene igual. No en el sentido de que no pierdes capacidad adquisitiva. Sí la has perdido. Ajá. Pero claro, de un día a otro, del cambio de moneda, exacto, de un día a otro, ahí sí sería igual, porque puedes comprar lo mismo, ¿no? Exactamente. con diez millones. Ok, claro, esa era mi consulta, gracias. Ok, yo pensé que tú decías que tu riqueza no bajaba. No, no, no. Por eso, solo me refería a la real de un día para otro, de un cambio de moneda, otro cambio de moneda que tengan el mismo poder adquisitivo. Exactamente, simplemente ahora, en lugar de usar un billete que diga diez millones de... Claro. Usas un billete que dice diez intis. Ya. Ok, ya lo entendí, gracias. Ok. Entonces, yo pensé que tú decías que esto, su poder adquisitivo no caía. Claro que cae. Por eso es que estamos quitando ceros. Sí, pero sí, yo ya lo entendí. Ya, perfecto. Entonces, entonces, esa es la figura. Ok, en esta parte vamos a hablar justamente de política macro. Entonces, ¿qué se hizo? Alguien mencionó el tema del fujishok. Justamente, como les decía, América Latina, América Latina al cierre, digamos, hacia los años ochentas, hacia los años ochentas, estaba enfrentando una situación terrible. Ok. Teníamos varias cosas. Recesión profunda, hiperinflación, terrorismo, teníamos varias cosas. En ese escenario, en ese escenario, es que quien toma la gestión de gobierno no vamos a hablar de personas, quien toma la gestión de gobierno implementa un conjunto de políticas macro. ¿Está bien? Implementa un conjunto de políticas macro. Que nadie sabía que iba a funcionar. O sea, no es, no es que Fujimori dijo, yo tengo la receta y va a funcionar. No. Fue un, que Dios nos ayude. Fue una incertidumbre completa. ¿Qué funcionó? Eso ya lo vemos después. Yo vengo mostrando hace un buen rato este gráfico. Este gráfico que nos acompaña, que me acompaña un buen rato, es este de acá. Este gráfico. Acá en este momento se da el Fujishow. Cuando la economía venía atravesando en los últimos años, recesión, recesión, recesión. Acá se da el Fujishow. Fujimori sabía que esto iba a funcionar. No. Pero era una situación inevitable. No. Y un segundo impulso se toma acá. Porque el impulso de las primeras reformas del gobierno de Fujimori se agotan. El segundo impulso lo tenemos acá. En los dos mil. Acá tenemos el segundo impulso. En la historia económica moderna tenemos dos impulsos. Necesito. han habido dos impulsos. El impulso del Fujishow y el impulso de Toledo. De las. Acá se habla de sostenibilidad de la deuda. Acá se hace reformas y acá se habla de reglas fiscales. En este horizonte no habían reglas. El gobierno gastaba lo que quería y se endeudaba brutalmente. Acá se hacen las reformas y acá se hace se plantean reglas para que el gobierno el banco central y el gobierno operen. y ha funcionado en términos macro. Este es un curso de macroeconomía. ¿Ha resuelto los problemas microeconómicos? Lamentablemente no. Porque algo nos ha ganado. ¿Qué cosa nos ha ganado? La corrupción. Una corrupción terrible. Pero que el tema macro ha funcionado sí. Esto es grave porque esto de acá refleja situaciones de déficit de endeudamiento increíble. Esto que muestro siempre esto de acá. El gobierno a mí me preocupa lo que están planteando los candidatos. Los dos y es bastante gasto. Todos están hablando de que voy a gastar más. Ninguno o muy pocos están hablando de voy a elevar los ingresos. Y hemos visto que los resultados económicos son ingresos menos gastos. Y una situación de mucho gasto con poco ingreso es insostenible. ¿Listo? Entonces, volviendo justamente a este escenario en el que se define un conjunto de reformas. Acá hay dos reformas. Las reformas de política económica y las reformas de sostenibilidad de la deuda. Pero salgamos de esto. Entonces, ¿qué pasó? Como les digo, se hizo una política de estabilización y todo lo demás que afortunadamente funcionó. Pero funcionó en el plano macro, quiero insistir. Que hay restricciones, hay debilidades serias en el plano micro, si las hay. Este es un curso de macro. No voy a entrar al detalle de los temas micro. Lo que estamos haciendo son lecciones de política. Todo este desorden se cortó. Son años críticos. América Latina ha estado pero en situación crítica ahora. y el tránsito lo podemos ver acá, el tránsito de la economía peruana. Si pueden, si ven esta presentación, estas diapositivas que estoy, esta dinámica diapositiva, si están viendo estas líneas rojas que están apareciendo. Sí, ya observen. La situación era tan crítica que en 1986, estoy hablando del 23 de agosto del 86, el Fondo Monetario Internacional declara ineligible a Perú para obtener nuevos créditos. Hay un sistema monetario internacional, hay un sistema financiero internacional con un conjunto de reglas que deben ser observadas por los países para participar del sistema monetario internacional. En los ochentas, hacia el 86, Perú no estaba pagando deuda. El presidente en ese momento había decidido no pagar deuda y el fondo lo declaró inelegible. Eso que significaba que no podíamos tener Perú no era elegible para obtener nuevos créditos. Entonces la situación fue crítica. No voy a hablar más de esto, sino lo que quiere saltar al 2012. El 2012 el gobierno coloca bonos soberanos a menor tasa histórica. En dos subastas se ofertaron títulos que vencen en el 23 y en el 42 por un total de 222 millones de soles. fíjense fíjense la fecha 86 que Perú fue declarado ineligible 2012 que Perú coloca bonos soberanos a una tasa super histórica. Y necesito que vean este subrayado una primera subasta el gobierno colocó bonos internos que vencen en 2023 por 147 millones a una tasa de rendimiento de 4.46 el menor nivel registrado en su historia. El apetito por los bonos peruanos ante la solidez de la economía local. Estamos hablando del 2012. La pregunta es ¿qué ha pasado? ¿qué cambios han transcurrido entre esto de acá cuando Perú fue declarado ineligible y cuando el mundo compra bonos peruanos hay un apetito por los bonos peruanos acá éramos no elegibles acá somos muy elegibles ¿está bien? Entonces en ese contexto en ese contexto es que han ocurrido cambios macroeconómicos ¿cuáles son esos cambios? eso es de lo que nosotros vamos a hablar estamos hablando en esta sección ahora entonces ¿qué cambios se han registrado entre ambos escenarios? esos cambios los podemos ver acá los países obtienen calificaciones ¿no? en el sistema financiero internacional desde aquellos que están muy mal calificados hasta aquellos que tienen pues grados muy altos de prestigio hay países denominados triple A ¿ok? y hay países que están sin clasificación ¿cuál es la naturaleza respecto a la solidez financiera que cuando un país toma algún tipo de deuda la pregunta es ¿la va a pagar? ¿va a pagar esa deuda? entonces hay países que no pagan hay países que tienen pocas perspectivas de recuperación hay países que son muy especulativos hay países con riesgo hay países altamente especulativos hay países con un grado de no inversión y a partir de acá digamos está la élite de países que tienen un grado medio inferior los países triple B un grado medio superior los países que están con bonos tipo A ¿ok? los países de alto grado que tienen bonos tipo doble A no y el top que son los países con tres luego de esto luego de esto que el Fondo Monetario Internacional decide colocar como ineligible Perú ha transitado Perú estaba acá Perú ha venido transitando mejorando su posición hasta que en este momento se encuentra en este entre B entre triple B y A ¿quiénes están en la triple A? Francia Suecia ¿listo? y el movimiento ha sido más o menos así pero en los ochentas pero en los ochentas era un país calificado como cese de pagos inminente altamente vulnerable o cese de pagos estaba en estas calificaciones ¿listo? en 1996 había obtenido una calificación B2 dada por Moody's hay tres calificadoras luego en el 98 obtiene la calificación BA1 en el 2007 la BA2 en el 2008 la BA3 todavía éramos un país con riesgo en el 99 Fitch nos da la W es del mismo nivel y finalmente Perú en el 2008 obtiene el grado de inversión en el 2009 las otras clasificadoras nos ponen en este es equivalente a triple B y mejora la posición acá en el 2013 pasamos a triple B más en el 2014 Perú tiene el grado A es el máximo que tenemos en este momento todo esto refleja solidez financiera solidez macroeconómica ok y eso si lo vemos en la perspectiva siguiente lo vamos a poder entender un poco así ha transitado Perú por ejemplo para Moody's para Moody's no desde una situación de bajo nivel 290 ha ido escalando posiciones hasta un A3 estable que es grado de inversión hacia enero así ha transitado Perú en Standard and Poor's ¿no? y así ha transitado Perú en Fitch como ha ido evolucionando si miramos en el plano latinoamericano vamos a tener observar cómo el COVID ha deteriorado algunas calificaciones ok a enero de 2020 Chile estaba en posición estable 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 Perú estable 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 México posición negativa negativa enero y hacia mayo del 2020 en pleno COVID Chile pasó de estable a negativo en Standard a negativo en Fitch Perú se mantuvo en estable 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 y muchos países que estaban en posiciones ¿no? por ejemplo Panamá estable 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 pasó Panamá estable en Moody's a negativo a negativo el COVID ha golpeado a las economías y hacia el 2021 a enero del 2021 ok Chile mantiene sus calificaciones ¿está bien? Perú también pero en algunos rubros ha pasado a negativo este es el top de países este es el top de países ¿no? en América Latina Chile Perú México Colombia Brasil ok entonces ¿qué cosa se ha tenido que hacer? bueno se ha tenido que hacer para lograr lo que se tiene ahora la política económica ha transitado digamos en términos de un conjunto de medidas entre el 2001 y el 2006 ¿no? se hubiera dado un contexto recesivo y para esto voy a volver a este gráfico el gobierno del 2001 2006 encuentra la economía acá estancada si el gobierno encuentra la economía estancada ¿qué hace? ¿qué hizo? esto es lo que se muestra acá ¿qué cosa es lo que hizo? el objetivo fue establecer el dinamismo de la economía manteniendo las tasas de inflación bajas para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos esta es la declaración aquí está el informe preelectoral de la administración se estableció un marco macro fiscal ante el escenario entonces en un inicio se logró una recuperación inmediata con la aplicación prudente de una combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas no lo digo yo lo dice este informe ¿por qué lo estoy tomando? porque este es un curso de macro en donde se habla de política fiscal política monetaria ¿qué cosas se hizo en este periodo? políticas fiscales y monetarias expansivas con respecto al manejo monetario a partir del 2002 se implementó un esquema de meta inflación explícita y una regla que fija la tasa de interés en función a la brecha de inflación esto es aprovecho esa expresión para este tema de la política monetaria ¿qué hizo? ¿qué se hizo a partir del 2002? el gobierno a partir del 2002 establece una meta de inflación ¿qué significa una meta? significa que el gobierno declara que va a hacer todo lo posible para que la economía no tenga estos periodos de inflación y declara que es su objetivo que la inflación no pase de 2.5% más menos 1 es decir la inflación entre el 2002 y el 2006 fue objetivo del gobierno que no supere el 3.5% esto es política monetaria en un escenario en el cual habíamos tenido una situación grave de inflación y observen cómo la regla de inflación la meta se cumple 2.5% más menos 1 ¿qué significa? en 2002 la inflación fue 1.5% ¿se cumplió la meta? sí porque 2.5 menos 1 es 1.5 en 2003 la inflación fue 2.5 ¿se cumplió la meta? sí en 2004 la inflación fue 3.5 ¿se cumplió la meta? sí porque 2.5% más 1% era 3.5 ¿el 2005 se cumplió la meta? sí esto es política monetaria ¿cómo el banco central actúa para que la inflación no se descontrole ¿y cómo actúa? acá lo dice se implementó un esquema de meta de metas de inflación explícitas y una regla que fija la tasa de interés ¿por qué nosotros hemos hecho el modelo ISMR? porque el banco central tiene un esquema de tasa de interés que lo voy a mostrar acá aquí el banco central esto es modelo ISMR el banco central fija la tasa la fija si desea subirla la aumenta la vuelve a establecer ve que la economía necesita una tasa más alta eleva la tasa la mantiene estable continúa elevándola ve que la economía necesita una tasa en 2008 hubo una crisis terrible que hizo el banco bajó la tasa de interés y así acá estamos en el 2019 2020 que necesitamos que el banco central baje la tasa de interés y la bajó 4.20 esto es política monetaria como el gobierno y el banco central actúan de manera conjunta para lo que se hizo en el 2001 2006 para reactivar la economía pero esto esto es lo monetario que es lo fiscal establecimiento de un marco macro fiscal en qué consiste avisan si no ven la el movimiento del PPT por otro lado en el inicio del gobierno se aplicó una política fiscal expansiva y se recobró la confianza de los inversionistas pero sobre todo se mantuvo la disciplina fiscal en línea con el principio establecido en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal de asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo acumulando superávit fiscales en los periodos favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados y no recurrentes en periodos de menor crecimiento con el objetivo de mantener la estabilidad económica condición esencial para alcanzar el crecimiento económico y el bienestar social y voy a hacer estoy entrando a este link me avisan si observamos el link ven el link cierto donde aparece un gráfico si si profesor perfecto entonces que me dice este gráfico ok perfecto gracias Daniel Calderón que me dice este gráfico entraba por momento ¿qué me dice este gráfico? la lectura es en los noventas antes de los noventas teníamos un problema serio de déficit y el gobierno desde los dos mil lo que dice es voy a controlar el déficit y voy a lograr superávit este es el mejor de los escenarios un escenario con elevado déficit es un problema para la deuda como siempre digo curiosamente estos dos escenarios bajo déficit y de lograr superávit se lo debemos a dos presidentes seriamente comprometidos con la corrupción lamentablemente uno Fujimori y el otro Toledo pero así responde la política ¿qué implica que implica que genere superávit? implica que vas a obtener ahorros ¿ok? con el COVID el déficit ha caído ha aumentado brutalmente este es un escenario de los dos mil los dos mil ¿qué se hizo? se mejoró sustantivamente se quitó presión de deuda ¿ok? muy bien entonces en esta sección estamos hablando de lo que entonces lo que se hace en los dos mil permitió algo algo que nunca habíamos podido hacer política fiscal contra CIC es decir el gobierno no había tenido ahorros y no obviamente teníamos un problema en ese sentido ahora vamos a continuar este este es un escenario ideal para la macroeconomía ya no se ve nada no se ve nada ya entonces este es un escenario ideal para un curso de macroeconomía es decir así estamos así estamos debido a que a políticas macroeconómicas digamos que tienen una calificación disciplina fiscal entonces este es un texto que dicen en 1998 pero no se ve no se ve le está compartiendo ahora sí ¿no? ahora sí entonces ideal para tener este es un gráfico que nos muestra situaciones en la que la economía atraviesa por periodos de déficit y situaciones en la economía que atraviesa por periodos superávit y nos permite decir por primera vez ¿no? la disciplina fiscal resultó en esto y pudimos hacer política fiscal contracíclica es lo que se ha hecho que lo que ustedes han visto con los jefes de práctica en el sentido de ir contra el ciclo ¿ok? ahora en esa lógica en esa línea pues debido a que debido a que se ha logrado ello ello se logra estamos en esto acá el establecimiento de un marco fiscal ¿no? ¿qué cosa fue clave para que en los 2000 del 2001 a 2006 la situación fuera más o menos exitosa ¿no? fue una un contexto internacional favorable en sí Perú es un país lo suficientemente grande como para que ignore el mundo y la respuesta es no ¿bien? los éxitos de la economía peruana dependen solo de que tengamos una política fiscal y monetaria ¿no? tengamos disciplina fiscal disciplina monetaria no en este periodo de los en los 2000 fue clave el contexto internacional ¿por qué? voy a entrar a este link por favor me avisan si aparece lo que quiero mostrar acá ¿sí? ¿aparecieron unos cuadros? sí en los 2000 en los 2000 las cotizaciones de lo que nosotros exportamos oro y plata se dispararon en los 2000 las cotizaciones de cobre y zinc se dispararon eso nos permitió tener disponibilidad de dólares aquí habían dos elementos entonces disciplina fiscal más buen contexto internacional eso tuvimos en los 2000 del 2001 hasta el 2010 11 12 aproximadamente es decir la bonanza que tuvimos hasta el 2015 responde solo a disciplina fiscal no responde a un contexto internacional favorable ¿listo? muy bien voy a entrar a este link estoy regresando acá dado el escenario externo favorable acá quiero insistir la situación de una economía como la peruana abierta al mundo debe tener dos ingredientes ordenamiento macroeconómico buenas políticas macro tanto fiscal como monetaria y buen escenario internacional entonces dado el escenario externo favorable y la reactivación de la inversión la política fiscal siguiendo con el principio de garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo estuvo orientada a la reducción del ratio de deuda respecto al PBI uno de los principales indicadores de sostenibilidad fiscal cuando hablamos de sostenibilidad fiscal es que nosotros debemos decir ¿cómo está la deuda? ¿es alta o baja? si es que es alta hay que reducirla porque la deuda es crítica para un país y eso es lo que se hizo en los dos mil cuando digo dos mil por favor entiendan del dos mil uno al dos mil diez aproximadamente la evolución de dicho indicador está estrechamente ligada al comportamiento del déficit fiscal un menor déficit fiscal se traduce en un menor requerimiento de deuda de este modo al tener que pagar menos servicio de la deuda en el futuro inmediato estos recursos pueden ser utilizados para mejorar por ejemplo la inversión voy a entrar a este link me avisan por favor ok salió un gráfico de deuda ¿cierto? sí sí se ve la deuda en los a inicios de los noventas estaba en 89% el PBI altísimo ok y el tener menos déficit hizo que la el porcentaje de deuda caiga hemos llegado a 19% un bajo nivel esto reproduce unas finanzas públicas ordenadas cuando la deuda baja ok y algo que digamos algo que se tuvo que hacer para reducir la presión y el problema que implicaba la deuda externa en moneda extranjera parte importante de nuestra deuda estaba en moneda extranjera y ese es un problema porque cuando sube el tipo de cambio y eso lo hemos notado ahora que ha estado subiendo el tipo de cambio cuando sube el tipo de cambio necesitamos más soles para pagar la misma deuda entonces lo que se ha hecho es se ha bajado el peso de la deuda en dólares y se ha elevado el peso de la deuda en dólares siempre entendiendo que tomar deuda no es bueno pero la recomendación es si vas a tomar deuda toma en la moneda local en soles porque si tomas deuda en moneda local no vas a tener la presión de la deuda entonces la presión del tipo de cambio ahora hemos estado preocupados porque el tipo de cambio se disparaba eso que significa echemos algunos números ok qué significa el tema de la presión de deuda observen estoy entrando a este excel qué significa deber vean si Perú debía un millón de soles bien si Perú debía un millón de soles el tipo de cambio es 2.5 3.5 3.5 lo voy a poner que hace poco lo teníamos bien si Perú tenía un millón de soles un millón de lo voy a poner en dólares si nuestra deuda era un millón de dólares para pagar esta deuda necesitábamos 3 millones y medio de soles pero ahora en el momento en que el tipo de cambio sube a 3.8 vamos a necesitar nosotros es esta misma deuda para pagarla vamos a necesitar 3.800.000 por efecto tipo de cambio nosotros vamos a tener que el gobierno va a tener que sacar de algún sitio y eso se hace por impuestos va a tener que poner más impuestos para obtener 300.000 por una deuda de un millón y si la deuda es mil millones obviamente las cifras van creciendo que vamos cuánto vamos a necesitar vamos a necesitar 300 millones claro de soles la deuda o sea la deuda sigue en dólares mil millones pero en soles ha subido de 3.500 millones a 3.800 millones o sea ha tenido un incremento de 300 millones eso es un problema ahora regresemos a este gráfico regresemos a este gráfico si nuestra deuda está en 50% 40% bien tendríamos un serio problema en este momento con el riesgo cambiar vamos a necesitar más soles para pagar la misma deuda esa presión ese riesgo se ha aligerado porque ahora la deuda está está en este alrededor solo de 10% del PBI hay problema sí pero es menor esto es disciplina fiscal ¿qué más ha ocurrido con la disciplina fiscal? vean otra opción de política que se ha tomado es cambiar la deuda esta es la deuda total al 2005 la deuda total vean 25.000 millones este ejemplo está corto acá estoy hablando solo de 1.000 millones estamos mirando esta tabla cerca de 25.000 millones imaginemos que todo eso esté en dólares vean quiero quiero completar ya vamos a hablar de 24.000 millones entiendan que es el monto más o menos de la deuda peruana 24.000 millones vean jóvenes 24.000 millones al tipo de cambio 3.5 representan 84.000 millones de soles 24.000 millones al tipo de cambio 3.8 representan 91.000 millones de soles esto es hay un delta de 7.000 millones ¿qué pasa si el tipo de cambio se eleva a 7? ¿qué ocurre con nuestra deuda 168.000 millones en cuánto se incrementó nuestra deuda en soles en 84.000 millones vean lo grave que es cuando el tipo de cambio sube es terrible y ha subido el tipo de cambio por supuesto que ha subido cuando nosotros empezamos cuando pusimos el nuevo sol era un solo un dólar en soles la deuda ha subido todo esto si es que el tipo de cambio se dispara hacia esto a 7 ahora está en 3.7 más o menos 3.8 solo ha habido incremento 67.000 millones en moneda nacional y donde está el problema es que el gobierno recauda en moneda nacional el gobierno recauda en moneda nacional para pagar la deuda que está en dólares por eso necesito que entiendan lo importante que es primero que el peso de la deuda en moneda extranjera haya caído ok esto esto es un resultado de la política de la disciplina fiscal planteada a inicio de los 2000 otro cambio es que a esto iba otro cambio es que la deuda se ha convertido de digamos esta es la deuda total la barra azul y la barra anaranjada es la deuda tomada como en créditos ante los bancos ante las instituciones financieras mundiales y esta deuda la de acá es en bonos tomada en la bolsa de valores observen lo que se ha hecho se ha reducido el peso de la deuda ante instituciones financieras como los bancos los gobiernos y se ha elevado el peso de la deuda ante la bolsa de valores entonces acá tenemos dos recomendaciones primero toda deuda es mala redúcela especialmente reduce el peso de la deuda en moneda extranjera bien esto se está logrando toda deuda es mala pero cambia la composición de créditos que son difíciles de negociar a bonos que se pueden negociar que se pueden cotizar en el mercado secundario de la deuda y otro cambio está acá la deuda pública está bien ya hemos dicho aumentó en soles esto ya lo hemos visto el peso de la deuda en soles ha aumentado entre el 2001 y el 2017 no esto juega con este gráfico de quitarle peso a la deuda en dólares entonces este gráfico juega con lo que hemos venido hablando la deuda pública en soles ha aumentado no que tengamos más deuda en soles sino hemos cambiado la composición tenemos media deuda menos deuda en dólares la deuda a tasa fija ha aumentado y esto es bueno en un escenario en el que en este momento en el mundo las tasas de interés están bien bajas 3% 2% ok entonces es mejor tener deuda tasa fija en este momento que la tasa está baja de manera que si la tasa de interés sube tu deuda está fija en la tasa y la vida media le ha quitado presión a la deuda ¿por qué? porque antes la vida media de la deuda era de 8 años y ahora la vida media de la deuda se ha subido a 12 años ¿eso qué significa? esto es una presión de corto plazo se ha ampliado la presión a más años es decir de acá a 12 13 15 años empezaría a pagar en promedio todo esto es manejo macroeconómico es lo que se ha hecho de los 2000 en adelante vean estos gráficos acá está bien azul en dólares amarillo yenes rojo euros verde soles y otros esto de acá vean como la composición de la deuda al 2019 ha elevado el peso de la deuda en sol la composición de la deuda ha elevado el peso de la deuda en tasa fija en un momento en el que ahora la tasa es baja ok y la deuda pública bruta el saldo por monedas todo esto está en porcentajes no ha elevado el peso de la deuda en moneda nacional estas son buenas noticias desde el plano macro la macroeconomía está haciendo la tarea sí este gráfico el perfil de la deuda deuda menor a un año poca deuda deuda menor a tres años poca deuda deuda menor a cinco años poca deuda deuda mayor a cinco años esto le quita presión al corto plazo ya este gráfico es el perfil de amortizaciones esto es interesante al dos mil cinco el perfil de amortizaciones estaba pegado al corto plazo al dos mil diecisiete el perfil de amortizaciones se ha disparado al dos mil cincuenta y dos lo mismo ocurre con el perfil de intereses al dos mil cinco el perfil de intereses estaba pegado hasta el dos mil dieciséis dos mil veinte y esto generaba una presión terrible sobre las finanzas públicas al dos mil diecisiete el perfil se ha disparado hasta el dos mil cincuenta se le quita presión al corto plazo igual la amortización más intereses al dos mil cinco la presión estaba pegada al dos mil veinte al dos mil diecisiete se ha disparado al dos mil cincuenta todo eso es un manejo macroeconómico y algo que es importante al dos mil veinte el peso de la deuda peruana respecto al PBI era uno de los más bajos de la región Brasil noventa y tantos por ciento Argentina sesenta y nueve por ciento el promedio de América Latina de la deuda sesenta y siete por ciento los mejores países Chile y Perú repito estoy haciendo perfil macroeconómico porque alguien podría decir pero profesor hay pobres cierto hay pobres eso es un tema microeconómico lamentablemente es una deuda grave para el caso la situación actual es que la deuda la deuda se va a disparar ¿por qué se va a disparar? porque tenemos un problema ya creo que acá dejamos el tema de la deuda ok sí luego estamos en esto ¿no? quiero saltar acá vamos acá entonces ¿no? la deuda va a disparar por el COVID eso es inevitable el gobierno está gastando gastando y gastando y los ingresos se han caído ¿no? entonces el déficit va a aumentar ¿qué ocurrió? necesito que vean esto que es un reflejo de la política macroeconómica y fiscal ¿ya? acá está la famosa constitución política del 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 Perú ¿no? en 1999 se dicta la ley de prudencia y transparencia fiscal el 2003 ley de responsabilidad y transparencia fiscal el 2013 ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal y el 2016 marco de responsabilidad y transparencia fiscal todas estas leyes desde 1999 lo que han buscado es ordenar al gobierno en cuanto a su gasto ¿qué tipo de ordenamiento? ¿no? el ordenamiento que se ha buscado es a este sobre las mismas leyes acá le han puesto reglas al gobierno una de las reglas es gobierno no puedes tener deuda mayor a 30% esto ha sido esto ha sido clave para que la deuda baje gobierno no puedes tener un déficit mayor a 1% esto ha sido clave para que el gobierno tenga cada vez menos déficit estas dos reglas son claves en el Perú la regla de déficit y la regla de deuda otra deuda otra regla que ha sido clave son estas dos que le dicen al gobierno no puedes gastar mucho cada año perdón no puedes elevar tu gasto demasiado de un año a otro porque acá habla de la tasa de crecimiento del gasto la tasa del crecimiento del gasto esta es una fórmula medio complicada pero que dice mira la tasa de crecimiento real del gasto no financiero está bien y del gasto corriente no debe ser menor debe ser menor igual al límite superior del rango más menos 1 un punto porcentual de la resultante del promedio de 20 años de crecimiento real anual del PBI es una fórmula medio complicada ok pero lo que le dice al gobierno mira tienes un límite para incrementar tu gasto y ese gasto bien ese límite te lo pone todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años esto es cuando el gobierno puede este es un escenario ideal de política cuando se le pone reglas al gobierno estas reglas vienen como les digo no son de este año del año pasado es desde 1999 que el Perú decide ordenar sus finanzas públicas entonces tienes ¿qué significa esto? que tienes un equipo que está mirando los números que le digas al gobierno mira gobierno tu horizonte tú tienes que mirar tu promedio de 20 años significa que no te vas a dejar llevar por los años buenos o por los años malos tienes un horizonte permanente muy bien hay cláusulas de excepción por efecto COVID esas reglas se han suspendido suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales para el sector público para los años 2020 2020 ¿qué significa? significa que en este momento nuestro gobierno no tiene reglas ¿qué reglas? no tiene eso ¿puede endeudarse más del 30%? sí ¿puede gastar tener un déficit más del 1%? sí ¿su gasto de un año a otro puede subir más de este límite? sí eso es lo que está pasando en este momento se han suspendido en otras palabras voy a avanzar voy a avanzar una lámina me avisan por favor ¿qué es esto? hay un efecto que espero que se vea teníamos regla de deuda pública no mayor al 30% en este momento tenemos regla de déficit regla de gasto no financiero y de gasto corriente ¿no? excluyendo mantenimiento el crecimiento real del gobierno general del gasto no mayor al límite inferior etcétera este esta regla se ha roto no la tiene el gobierno puede gastar puede hacer gasto corriente cualquier cantidad o que pueda gasto no financiero lo que veíamos el incremento de un y otro no se va se va a incumplir por el COVID el déficit fiscal no mayor a 1% se va a incumplir la deuda pública no mayor al 30% se va a incumplir ¿lo puede hacer en este momento el gobierno? sí ¿por qué lo puede hacer? porque su deuda es baja tiene reservas internacionales altas tenía un fondo de estabilización fiscal esas son buenas noticias pero no tan buenas porque los ahorros se acaban y el gobierno ha implementado un plan uno de los más altos de la región está más allá del 18% al 31 de diciembre se estimaba en 142 mil millones que tenía medidas para mitigar la emergencia medidas para poner en marcha al Perú todo esto ha sido posible ¿ok? todo esto ha sido posible porque en los últimos 20 años desde el 2000 y en los últimos 30 años desde los noventas ¿no? el Perú se ha ordenado fiscalmente no hubiese sido posible sin las reformas de los noventas sin la sostenibilidad fiscal de los 2000 curiosamente como digo vinculado a presidentes que lamentablemente se fueron por el lado oscuro el de la corrupción están acusados algunos están cusando esta condena esa es otra historia paremos la parte económica la parte macro y los resultados a la fecha hasta antes del COVID y durante el COVID el tener respaldo financiero para actuar no es gratuito responde a un escenario macro de los últimos 20 años de sostenibilidad fiscal y de los últimos 30 años de reforma han hecho un conjunto de programas de garantía ¿no? que en otras palabras viendo como nuestro curso es observen el gobierno ha acelerado han visto ven esta útil esta útil la minita ¿no? donde dice se ajusta la alza aceleradamente si lo ven ¿no? ¿jóvenes? ¿no es? sí, profe ya entonces el gobierno está elevando aceleradamente el gasto y eso va a elevar el déficit ya lo he elevado ¿va a subir la demanda agregada? sí este mayor gasto significa mayor incremento de PBI ¿va a elevar la recaudación? sí ¿va a reducir el déficit fiscal? sí pero esto es más alto ¿van a aumentar las importaciones? sí ¿te va a deteriorar el sector externo? sí las condiciones no son las más las mejores en este momento sobre esto vamos a hablar luego quiero quiero tener el espacio para el tema monetario aquí me pregunta Leonardo ¿ese plan económico frente al COVID está dentro del presupuesto público que era 23% el PBI? ¿a qué te refieres con 23% el PBI Leonardo? aclárame Leonardo Tello ¿estás ahí? ¿el gasto público no? ¿el gasto? no por todo concepto sí está alrededor del 23% el tema es que los ingresos están alrededor del 18% a 20% siempre tenemos déficit como 3 puntos más o menos 2 puntos ¿ese gasto del COVID está programado? no en absoluto menos el 2020 son gastos extraordinarios que por acá creo que lo tengo observen quiero ver a ver déjenme un segundo ya tengo una idea de qué significa qué ha significado a ver un segundo tengo una lámina que la preparé acá esta es una lámina que preparé para una exposición acá la deuda pública ¿están viendo esto que dice los retos con la deuda? ok vean qué ha significado el COVID para el Perú en este punto la deuda total era menor al 30% 27% acá al cierre del 2019 la deuda era 27% ¿se estaba cumpliendo la regla de deuda? sí porque la regla de deuda dice menos de 30% entonces estábamos cumpliendo la regla de deuda ok y la deuda en moneda local estaba alrededor de 18% y la deuda en moneda extranjera estaba se había caído a 8% más o menos pero por efecto COVID hemos tenido que tomar deuda y principalmente ha sido deuda en moneda extranjera 6.5 puntos porcentuales del PBI y 1.7 puntos porcentuales en moneda local hemos tomado deuda en total la deuda del 2019 al 2020 ha subido en 8.2% puntos porcentuales para el 2021 va a seguir subiendo pero quiero ver ponerle números a esto ojo vean si miramos el PBI del 2019 asciende a 769.000 es un PBI normal no tomo el 2020 porque es un momento crítico 1% del PBI equivale a 7.600 millones 2% 15.000 3% 23.000 es decir si hemos tomado deuda por 8.200 millones 8.2% el PBI 6% es 46.000 2% es 15.000 entonces acá tenemos 45 más 15 60 más los picos más este 2.2% entonces acá tenemos casi como 68.000 millones de soles que hemos tomado de deuda o sea la deuda ha subido en 68.000 millones de soles si a eso le sumamos que teníamos un fondo de estabilización fiscal que al cierre del primer trimestre estaba en 5.471 este millones de soles y a octubre del 2020 ya quedaba solo un millón o sea solo uno el uno de acá habíamos consumido 5.400 470 millones eso al tipo de cambio 3.6 me da 30.000 millones y acá tengo 65.000 millones más 30.000 son 95.000 casi 100.000 millones esto es los gastos no programados por efecto COVID en el 2020 son alrededor de 20.000 millones perdón 100.000 millones esto no estaba programado nadie nadie pensó que iba a haber COVID y eso ha elevado el déficit la deuda el déficit se ha aumentado ok entonces a la pregunta de a la pregunta de Leonardo este plan económico frente al COVID dentro del presupuesto público en 2020 no no estaba nadie nadie pensó que iba a haber COVID de dónde se sacó la plata de más deuda del fondo de estabilización fiscal ese gasto extraordinario se ha tenido que hemos tenido que ir a nuestros ahorros a nuestro chanchito hemos tenido que romper el chanchito como se dice la alcancía en 2021 seguimos haciendo esto ok muy bien entonces hemos hablado del tema fiscal han habido reformas fiscales ordenamiento del gobierno reglas para que el gobierno tenga un déficit bajo no tenga mucha deuda no incremente su gasto de un año a otro todo eso ha sido posible para que la situación económica el nivel macro de la economía sea muy bueno sea bueno en el contexto latinoamericano ok el tema micro no es que no lo quiera hablar ese tema entiendo que deben estar tocándolo en su curso de introducción a la micro ahí deben hablar de los aspectos microeconómicos pero lo único que yo puedo decir es lamentablemente hay temas microeconómicos que no han podido ser resueltos con pese a este estos buenos resultados la informalidad por ejemplo el empleo vulnerable eso no se ha podido la corrupción lamentablemente la corrupción no se está ganando toda esta bonanza toda esta el la contraloría estima el el costo la contraloría estima el costo del del de la corrupción en más o menos el 20% del presupuesto público cada año ok y eso es son como 40 mil millones cada año que se pierde en corrupción sería parte de nuestros problemas si hubiesen resuelto si no si hubiésemos podido combatir la corrupción lamentablemente se vea se ha visto involucrado a las altas esferas presidentes a las medianas esferas gobernadores que están involucrados en caso de corrupción a las pequeñas esferas gobiernos locales involucrados en caso de corrupción terrible las compras cuando reventó el COVID no sé si ustedes recuerdan se descubrió que los que hacían las compras para la policía para los para el el hospital el sector salud ya estaban comprando mascarillas bamba eso es criminal mascarillas sobrevaloradas alcohol rebajado está bien alcohol rebajado o sea compraban se decían que tenía 96 grados y en sí estaban comprando alcohol de 40 grados eso es criminal todo eso es corrupción lamentablemente no se ha podido combatir queremos que el gobierno que venga adelante el que gane mire con mucho cuidado este tema de la corrupción es muy costoso hablemos ahora de la parte macro que monetaria que ya la hemos ido mirando ok y la parte monetaria es corta porque eso ha sido más estable la política monetaria es una decisión del banco central orientada a modificar el equilibrio en el mercado monetario mediante cambios en la cantidad de dinero o en la tasa de interés la política monetaria tiene un mecanismo de transmisión cuál es la tasa de interés ya hemos visto que si baja la tasa de interés la inversión aumenta si sube la tasa de interés la inversión se cae ese es el mecanismo la conexión entre el mercado monetario y el mercado de bien ok en el modelo ISLM la tasa es endógena entonces en el modelo ISLM el gobierno el banco central tiene control sobre la cantidad de dinero mueve la cantidad de dinero comprando y vendiendo bonos modificando el encaje comprando y vendiendo dólares de esa manera modifica la cantidad de dinero e influye sobre la tasa de interés ese es en el modelo ISLM tiene efecto tiene efecto de aumentar o disminuir cuál es el efecto de aumentar o disminuir la oferta de dinero sí porque si aumenta la oferta de dinero el dinero es abundante la tasa de interés baja si disminuye la oferta de dinero el dinero es escaso la tasa de interés aumenta este es modelo ISLM y acá está el modelo ISRMR el banco central modifica la tasa exógena ¿listo? muy bien ni tanto no quiero discutir lo que dice Robles Julio Velarde pero esto fue planteado en el 2000 en el gobierno de Toledo curiosamente todo esto mira fija la fecha quiero que veas la fecha la meta de inflación se plantea en el 2002 no quiero discutir pero Julio Velarde está cosechando esta medida que se plantea en el 2002 su éxito ha sido mantener eso no cambiarlo la meta se fija de inflación en 2.5% en el 2007 se baja la meta 2% ¿no? y para controlar presiones inflacionarias o deflacionarias el banco central usa un instrumento de política monetaria la tasa de interés de referencia observe el banco central el banco central eleva la tasa de interés para reducir la presión inflacionaria ¿está bien? eleva la tasa de interés para reducir la presión inflacionaria y reduce la tasa de interés para frenar la presión deflacionaria cuando eleva la tasa de interés ¿está bien? cae la inversión y cuando baja la tasa de interés aumenta la inversión y eso tiene que ver con la los precios esto es hacia el banco central mediante una regla fijada en el 2002 ojo el éxito del banco es que no ha modificado esto desde el 2002 ¿quién plantea esto? un profesor ¿cuál es la diferencia entre reducir la presión inflacionaria y frenar la presión deflacionaria? cuando 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 lo voy a poner acá lo voy a poner acá no no necesito ponerlo acá ya hemos visto en esto déjenme ver la macro acá nuestro primer nuestro primer ppt acá vean modelo no creo que hemos visto ofertas ¿están viendo esta lámina que estoy abriendo? ¿sí? ¿están viendo este gráfico de oferta? sí vean vean cuando la economía está creciendo mucho puede darse lo que se conoce como la presión inflacionaria es decir cuando la economía está creciendo mucho bien puede darse presiones de inflación ¿qué puede hacer el banco? ¿qué puede hacer el banco para bajar la presión de la inflación? lo que puede hacer es elevar la tasa de interés al aumentar la tasa de interés baja la inversión al aumentar la inversión baja la demanda y al bajar la demanda bajan los precios ese es el tema del tema inflacionario ¿está bien? ¿cuál es la diferencia entre reducir la presión inflacionaria y frenar la presión deflacionaria? entonces observen cuando la economía está reactivándose mucho hay inflación y cuando la economía se está recesando mucho hay deflación entonces cuando la economía está creciendo mucho hay presión inflacionaria ¿cómo la frenas? elevando la tasa de interés para que baje la inversión para que baje la demanda baje el producto esto que estaba esto que estaba aumentando por mayor demanda lo vas a bajar por menor demanda reduciendo la demanda lo que estaba subiendo lo vas a bajar ¿cómo? lo que estaba subiendo ¿cómo lo vas a bajar? elevando la tasa de interés con eso baja la inversión con eso baja la demanda ¿ok? y lo contrario si esto está cayendo ¿cómo lo elevas? bajando la tasa de interés sube la inversión sube la demanda ¿bien? la pregunta la pregunta la hizo Salamanca Salamanca ¿me entendiste? sí profe ya me quedo claro muchas gracias perfecto ok entonces estamos acá estamos acá en política macroeconomia monetaria ok justamente el banco central hace eso es una dupla por eso es clave en la macro la política fiscal y la política monetaria hacer macro es hacer política fiscal y política monetaria pese a habiendo autonomía para esto ¿el gobierno le dice algo al banco central? no el banco central analiza la economía hay un directorio y esto de acá no lo sabe mucho la gente como le digo acá este comentario que un de sus compañeros Velarde no esto lo hizo un profesor de la católica cuando fue presidente del banco central de reserva Oscar Jancur él fue presidente y él plantea este tema de la meta inflación el éxito el éxito digamos el mérito de Velarde es no haber no haber no haber quitado este tipo de política pegarse a ese tipo de política y sostenerla o sea tiene mérito sostener la política pero nace acá entonces ese es ese actuar del banco central ha sido clave para que la inflación se caiga el control de la tasa de la inflación ha estado en este nivel lo clave para que la inflación no se caiga perdón para que no varíe mucho vean todos los años entonces el banco central juega con la tasa de interés con esto cuando la economía se está reactivando mucho y hay presiones inflacionarias eleva la tasa de interés cuando la economía se está recesando mucho y hay presiones deflacionarias baja la tasa de interés cuando la economía se está reactivando mucho y hay presiones inflacionarias eleva la tasa de interés para reducir esa presión inflacionaria y bajarla y desinflar la inversión ahora teníamos un problema de recesión problema de flacionario que hizo el banco central redujo la tasa de interés ¿para qué? para que la inversión aumente y la crisis no sea tan grave y está la tasa de interés de referencia en términos reales es negativa por la inflación está en 0.25 pero le descuentas el 2% de inflación en sí está negativa y esto les debe recordar nuestros ejercicios ISMR o ISLM no Silva Ruete renunció el vicepresidente era Oscar Dancourt probablemente dice Silva Ruete sí pero él renuncia no sé por qué razón y sube como presidente Oscar Dancourt y con Oscar se consolida este esquema de política meta explícita de inflación ahora ok pero acá como les digo la clave es independiente de las personas es que el Banco Central sostuvo su política monetaria bajo este esquema y esto debe recordarles a cambio de gobierno los gobiernos cambian pues nuevos gobernantes vienen nuevos el presidente el 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 que gane ahora las elecciones quien gane ahora las elecciones un tema un tema que ha digamos un derecho que tienen los gobernantes es que pueden remover a buena parte de la plana el nuevo presidente si decide cambiar probablemente pueda cambiar al al presidente del Banco Central a los miembros del directorio cada gobierno hay movimiento de funcionarios eso es inevitable lo importante es que la política se mantenga cambian los funcionarios si la política se mantiene es un signo de estabilidad economía estable entonces esto les debe recordar lo que hemos hecho en este curso la relación inversa entre la tasa de interés y la oferta monetaria hemos visto que si el Banco Central baja la tasa de interés tiene que darle liquidez a la economía o cuando hemos visto cuando hemos visto y es TLM cuando el Banco Central eleva la liquidez la oferta monetaria va a caer la tasa de interés y esta relación este gráfico en PBI es la línea roja y tasa de interés es la línea azul vean como hay una correlación bastante alta cuando el PBI está cayendo el Banco Central baja la tasa y la economía empieza a recuperarse cuando la economía está subiendo mucho el Banco Central eleva la tasa y la economía se estabiliza entra en un periodo recesivo baja la tasa de interés la economía se está recuperando se está recuperando sube la tasa de interés la economía ha estado en periodo recesivo desde hace mucho tiempo el Banco Central ha tenido que ir bajando la tasa de interés este gráfico muestra muy bien los vínculos entre la política monetaria y el nivel de actividad económica y eso es muchachos un poco digamos la parte metodológica y sus vínculos con la economía permítanme pasar lista mientras a menos que tengan alguna pregunta mientras tanto necesito saber con quienes estamos trabajando ok a ver por favor van habilitando su micrófono voy a llamar de tres personas en tres personas rápidamente Castillo Eulogio Hidalgo Barajos Robles Trejo Castillo Eulogio presente bien presente Rol Estrejo perfecto Noah Alania Laos Arquiño Córdoba Ciclén Córdoba presente bien Lizarra Arango 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 presente bien Tello Acurio Paz Paulo Jerónimo Flores Tello Acurio presente bien Medina Aguilar Ceballos Murillo Jaime Chávez Calderón Neira Miranda Miyazaki Chukiwachi Kawaman Calderón Neira presente Calderón Miranda Miranda perfecto Calderón sí ya ya marqué Meneses Sánchez Goya Huacharachi y Tolentino Curo Porto Carrero Pérez Dávila Collazos Benavides Guarizueca Benavides presente pero Dávila presente Dávila Benavides dijo presente no Jara Moreno Ramos Hoyo Flores Prado Flores Prado presenta Agüedo Choque Vázquez Bajonero Saenz Altamirano Agüedo presente perfecto Iglesias Román Litano Porto Carrero Pintado Aguilar Iglesias Román presente Iglesias Román sí sí profe perfecto Gutiérrez Parreño Zulca Sánchez Julca Ciesquén Gutiérrez presente Julca Ciesquén presente bien bien Flores Coapasa Tuesta Cabrera Romero Vázquez Tuesta Cabrera presente profesor bien Morán 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 Araujo Navarrete Medina Montes Medina presente profesor Ok Robles Prado Julca Huapaya Salamanca Fernández Robles Prado presente Salamanca Fernández Burca Salamanca finalmente Medina Aldana presente profesor Medina Aldana bien muy bien jóvenes a menos que tengan alguna pregunta lo dejo ahí tenemos examen la próxima semana asesoría cuando fijamos asesoría que día yo puedo alrededor de la una este viernes a la una les parece profesor buenas tardes buenos días perdón este les saludo este normal o sea puedo que día usted tiene disponibilidad para asesoría este viernes nos comenta usted yo puedo a la una a las doce un día sería bueno igual ya voy a publicar en el grupo de para comentarle a la una sí o sea ahorita estamos los 24 o sea los que está la elección va a tener que ser entre los que estamos ¿no? ah bueno yo sí creo que está bien no sé ¿tiene algún problema con que sea este viernes la una? sí profesor disculpe en mi caso tengo clase práctica los días viernes de doce a dos no sé si podría subir en todo caso la grabación de la asesoría ah ya podría ser en todo caso a las dos ¿tienen algún problema a las dos? yo no puedo a las dos profesor puedo a la una o sea cualquier día pero a la una y si hacemos una encuesta me parecería el viernes ya y me pasas claro yo le paso le paso el resultado de la encuesta pero ¿usted viene a terminar el viernes toda la tarde para programar nuevos horarios o solamente una determinada hora perdón yo puedo cualquier hora de la tarde del viernes perfecto yo voy a hacer ahorita una encuesta y lo publico por WhatsApp y te paso el resultado por correo ah ya no me dices la hora que puede o sea la hora ganadora claro sí sí definitivamente eso le pasa profesor y una consulta con respecto al examen parcial el tiempo va a ser va a ser el mismo que nos otorga las prácticas o no el tiempo es como dice el reglamento 110 minutos máximo ahí ya 110 minutos claro ah escuchen escuchen la mecánica puede ser o sea estoy cerrando ahorita pero la mecánica puede ser les doy una pregunta por ejemplo hazme el gráfico del modelo ISLM por así decirlo ya lo hacen manualmente le toman foto y lo suben ¿me entendió? sí 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 ya entonces por ejemplo yo les puedo decir resuelve esta pregunta gráfica podría ser para marcar pero también en marcar no hay problema marcas y ahí sale el resultado pero en este manual por ejemplo te digo resuelve esta ecuación o demuéstrame esto a mano le tomas foto y lo subes ya y de preferencia recuerdan que hemos hecho hemos juntado los tres modelos en una sola hoja ¿cierto? y SLM oferta de demanda agregada y déficit fiscal ¿cierto? sí ya lo ideal es que esos tres en una sola hoja pues para no tener problemas a que se me perdió la hoja se me traspapeló ¿está bien? ¿me captaron? sí perfecto perfecto muy bien ¿alguna otra pregunta? entonces ya avanto ahorita voy a ver los mensajes ¿ok? ya perfecto delegado entonces ¿alguna pregunta ya para cerrar? ya me escribes entonces ya listo muchachos yo lo dejo ahí cualquier cosa con el delegado o me espero que les haya servido estas dos clases es para poner en autos lo que estamos haciendo vincularlo con la economía pepana ¿listo? muy bien listo muchachos gracias profesor hasta luego gracias profesor hasta luego gracias profesor hasta luego gracias profesor gracias profesor gracias a todos Gracias. Gracias. Gracias.